Me hizo un hito alante, un mujeriego, dejé de creer en el amor Dejé de sentir, pues la carretera me hizo frío, dejé de sentir Esa que llegaste tú, con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú, y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú, tienes que hacer que es una locura No me despego de tu cintura, desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré No me enamoré No me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento, yo me enamoré Dejé de creer, me hizo un hito alante, un mujeriego, dejé de creer en el amor Dejé de sentir, pues la carretera me hizo frío, dejé de sentir Hasta que llegaste tú No me enamoré No me enamoré No me enamoré No me enamoré